teníamos el camión pero no teníamos conductor y teníamos que andar buscando quien manejara porque parece entonces no manejaban todo entonces el problema era de que los que los conductores de aquí chemista y otros que habían ahí igual lo mismo que ponían pero entonces pues también va entonces por eso les dije yo consigan alguien que maneje que fue con nuestro pululo entonces ya pululo andaba andaba conductor pero cada vez que salíamos daba problema el carro a veces queríamos sacarlo y no es como el crack digamos del 4k de así de manejar entonces así como comenzamos entonces dije yo voy a conseguir otro que esté mejor estado entonces fue que agarre un camión dina un el que tiene el club el que tiene plus fue con ese y comenzamos entonces este ya después pues fue que cuando empezamos a hacer ayudas y todo ya se necesitaba otro camión entonces cuando tenía el kia para que le dije a él me que sí que llegara el otro mismo que sí pero después nos vimos la necesidad de agarrar otro camión entonces en el lugar de agarrar un dina que son más pequeñas agarramos el lino que un poquito más y son mejores para la carga si son mejores para carga para más toneladas y después ahora ya de último con respecto al camión dije no nos da abasto cuando llevamos ayuda para nos tocaba estar pidiendo prestado a él me lo así entonces dije yo no hay que tener otro camión a la mano porque pues si se hacen ayuda o hay que andar moviendo cosas y tenemos que tener algo y entonces ya agarré el otro y aparte los otros monstruos primero teníamos los camiones pero para andar trabajando en el campo obviamente que se necesitaban más entonces el monstruo y después que el monstruo daba abasto porque a veces lo llevaba pululo le lleva el chepe y no había nada para el otro el otro monstruo entonces así como ha ido surgiendo las cosas poco a poco gracias a dios que también ha proveído para y bueno y sirve fíjese sí en una necesidad por ejemplo si queremos mover algo de aquí para allá o algo pesado como este tarima o algo pesado se ocupa el carro sin necesidad de decirle hey mire cree que me hacen un viaje cuánto me cobran sólo de aquí para allá es cierto ajá para no ocupar el aeropuerto cabal una 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 como dice un avión privado es que es que es una bomba de presión no es el oxígeno 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 para el cordomelo ¿Qué es eso? Ah, no, ese gas ¿Para qué? No sé qué La verdad no sé qué A ver, yo de oxígeno lo ocuparon Pero ya para trabajo más Julio está diciendo ahí ¿Y qué es eso? Antes se pagaba Para que vinieran a arreglar la pala O cualquier cosa de la retro Se pagaba un gran montón Porque un soldador que use esto Por ejemplo, el Chelito, el Chele, el Chele El Chele, el Chele El doctorcito Él cobraba un montón solo por venir a soldar Cualquier cosa Y pues sí La pala había que soldarla Entonces De todos modos tenemos maquinaria y todo Pues hay que ir comprando Y es que les sale más barato comprar Algo como Un presupuesto Ajá, díganos, díganos Vale unos Seis mil No, vale menos Un poquito más Mil quinientos Mil quinientos Mil quinientos No, quizás por ahí Con un chingo Pero trae bastante Y son reusables Son Porque están pagando Un montón Ajá Y en el que se gasta Hay que ir a llenar Y para llenar Ah, ese lo voy a decir ¿A dónde lo van a llenar? En la burda En la burda hay Se llama en Frazal Donde llenan Bueno Mira, yo voy a ver ¿Para cuánto tiempo le dura esto? Depende cuánto vaya soldar Esto puede lograr explotar No, o sea, así como está, no Pero obviamente Pero cualquier cosa Y explota Pero no tiene esto Para hacerlo Para marcar el tiempo Cuánto Mira, esto Esto es Así de grueso Me imagino Porque tiene la presión Del oxígeno Del cetileno Allí adentro Así que no Cualquiera Es más grueso Que un tambo de gas Juela O sea que si O sea que si uno de estos Me caen en pie Hacían de ser los torpedos Que usan así de grueso Y cuando caen Boom Como los torpedos Como los torpedos A pesar de que el grueso Esto explotan Tal vez no explotan Sino que hay De aquí De aquí De aquí Que vaya a salir para arriba No tienen idea Una presión grande Como que el submarino Que llegó allá Y Me comenzó Ahí se carga Juela Es cierto Una de estas Explota toda la bodega Viejo Viejo No hay guacales Dice Atrás un montón de guacales Compraron guacales Para la masa No pero es que el día Preguntábamos Que es lo que necesitan Y no dieron nada más Es cierto Ajá las mesas Y aquí que es lo que guardan 4K Principal Principal El Salvador Dice Sonido Y sistema Luces Y vigilancia O sea que Aquí afuera De cámara También De la matinaria Hasta de la huerta De todos lados Es cierto De todos lados Dios mío O sea que aquí aparece Mariona Sí porque Mariona Y todo Yo como no Bueno ni tampoco A Mariona No sé Míreme Y van a sacar Todas las mesas De un solo No Vamos a sacar Son las que se van a ocupar Ahorita Para la Ahí está la artillería Para Navidad Uy Sí Es así Porque está Está mojada Pero ahí no veo cubitos Para agarrar la guerra Pero se está mojada Ah no Son luces ¿Qué son? Estrellitas Ah Mojada Ay no Ay Dios Oye Lleven la mesa Sí Lleven la mesa Sí Quiero ver qué hay Álalo todo bien Bueno Pelotas son No No son pelotas Ajá Estas son las esferas Que pusieron hace como Cinco años Y no las volvieron a poner Mira Y te aseguro Que están buenas Conéctelas Conéctelas Y dicen que no hay luces Un toma Un toma Un toma A ver si funcionan Y si funcionan Porque no las ponen Vaya Vaya Venga Para ponerlas ahí Ve Están bien chivas Jamás Jamás Los hemos puesto Tomando Tomando soda Están Miren No adornan nada Porque no tienen luces Y no tienen nada Para poner Vaya Cuántas más Y todas estas cajas Nuevecitas Papá Nuevecitas Vaya Y todas estas cajas Han de ser de lo mismo ¿De cuáles? No 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 Esos de arriba Son muñecas Hasta agua Les ha caído Y ya veo Como está la caja Debajo Toda podrida Debajo Es que esa quizás Vengan para acá Díganle Como es eso Que dicen ustedes Que no hay Que no hay luces Como es eso Que dicen ustedes Que no hay luces Como dicen que no hay luces Mira eso Nunca la había visto Mira que bonito Miren que bonita Están Ven Ah que jiva Mire sugar De veras No El año pasado No Yo nunca la sabía Del tiempo Que yo he estado Nunca he visto Esas pelotas Del tiempo De los cuatro años Que yo he estado aquí Papi Nunca he visto Una bola Nunca De los cuatro años Jamás Ustedes mismos Ustedes guardan La cosa Somos un Vaya 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 Mire Esa es toda la excusa De sugar Ahora Ay no 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 Mire Mire Dale la caja completa Si son ocho Poner una en cada cosa En cada En cada viga Así colgando Así puede hacer un círculo Bien bonito Bienvenido Y mire Papi si está bien bonita Tiene que estar aquí Dos o tres años Más Más Porque yo ya llevo Para los cuatro En enero En febrero Vamos a cumplir los cuatro Y nunca los había visto Yo Jamás Se pusieron allá Por donde hacemos Siempre el baile Una bola altísima Donde está el techo alto Y de ahí La deja caer No esas son muñecas Yo no me acuerdo De esta luz No de veras Y te aseguro que al buscar bien Se encuentran otras cosas Que he comprado yo Y nunca los había visto Tal vez en estas cajas Bueno Aunque Hay varios láser También navideños Navideños Como cuatro ¿Y dónde están? Esos están en una caja Esos están en una caja Es solo uno Ay viejo Es que a Ojo me gusta ponerlos Onde es pare blanca Y ahí no tiene Vaya Ponerlos en En la cosa esa En el círculo Eso Le vas a poner Ponerlos arriba Apuntando hacia las mesas Abajo Mira Abajo A tu costa y medio De ahí te va a ver Sí Y mira Ahorita tiene tiempo Para hacerlo Pero Está tomando sol Aparecenos al baño Venga Mira Venga 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 Y esto viejo Y dicen que no hay Y están buenas Entonces leen multicolor Buenas Dice ahí abajo Vaya No Ya está No Ya vamos a ver Ponido Porque ahí lo dice Que ha buscado por todos lados Allí dice buenas Están buenas Ve Sí Están buenísimas Y son multicolor Papi Esas están buenas Es que están buenas Están buenas Si están bien enrolladas Y tienen tierra Este tiempo La buscamos Un día antes De que ustedes De fuera Nos vamos a buscar Y sacamos Mira 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 Vaya Ve Están buenas Buenas Este año Me ha decepcionado Como lucero Papi Porque yo confío Mucho en usted Sabes que es lo peor Sabes que es lo peor Ay Gilo también Hasta dice el hombre Aquí Buenas Luces Leen multicolor Ese rotulo estaba para adentro No estaba para acá Vamos a ver Vamos a ver